Lo que digan los expertos y la mayoría de formarse.com.ar Un hombre tuvo un ataque cardíaco y todo lo dieron por muerto. Amortajaron el cadáver, lloraron las plañideras, prepararon los funerales y avisaron al sacerdote. Pero no había fallecido y cuando despertó del susto de verse en un ataúd volvió a desmayarse. Los asistentes llamaron a médicos y forenses que dictaminaron. No había muerto pero ahora sí que es un auténtico difunto. Se puso en marcha el cortejo fúnebre y cuando ya estaba a punto de ser encendida la pila de incineración, aquel hombre se incorporó gritando ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! No puede ser, gritaron familiares, amigos y conocidos. Se ha certificado que estás muerto. Estás preparado como un muerto y se ha procedido como si estuvieras muerto. ¡Pero estoy vivo! Gritaba aquel hombre despavorido. Uno de los asistentes reconoció a un notario entre los presentes y le solicitaron su opinión. Todo parece indicar que este hombre está muerto, dijo el notario. Pero no obstante, se ha de proceder según indique la mayoría. ¿Está vivo o está muerto? ¡Está muerto! Gritaron todos al unísono. Pues si no han dicho los expertos y esa es la opinión de la mayoría, la conclusión es que está muerto. ¡Que se encienda la pira! Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero en mi caso, ¡Sé feliz!